¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá es 20. ¡Hola chicos! Vamos a ver un nuevo episodio de Rebel Team C, chicos. Entonces, vamos a irnos a explorar nuestra cueva. Pero, esta vez sí tenemos que ir muy preparados, la verdad. Muy, muy preparados. Voy a sacar un poco más de madera, por si acaso. Y tenemos harto hierro. No sé si demasiado, la verdad, porque no creo que sea demasiado. Pero, sí, creo que estamos muy bien con él, ¿no? Un poco así. Entonces, dos picas de acá. Eso ya lo saco. Y dos picas de estas. Y probablemente una más. De estas. Probablemente, manecís ahí y te vas a tirar todo el espacio. Y probablemente tengan mucha razón. Estoy utilizando más espacio del que siempre estoy llevando, ¿no? Pero, en este caso, voy a guardar eso aquí. En la mochila y se me olvida una cosa muy importante, la verdad. Que es con carbón. Aquí tengo carbón. Igual necesito sacar carbón, chicos. Entonces, voy a tener que empezar a sacar carbón. Sí o sí carbón, porque las antorchas piden carbón. Y ya se me están acabando, la verdad. O sea, todavía tengo carbón, ¿no? Pero, probablemente igual sea bueno guardar. Y tener un poco más de carbón. Esto lo voy a guardar ahí. Eso, estoy equivocando. Entonces, tengo 63 carnes. Que yo creo que es una exageración llevar. Uff, me estoy equivocando. Llevar tanta comida. Ya con lo que tengo ahí es suficiente. Ay, ay, ay. Entonces, supongo que con esto, más esto es suficiente. Me estoy olvidando de algo. Que dirán que es, bueno. Ahora les voy a mostrar qué cosa. Es, 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 es. Con el E tenemos esto acá, fíjense. Este fue el material Mitre que encontramos. Que creo que nunca hayamos encontrado. Por otro lado, la pistola ya está a punto de acabarse. Así que. Probablemente en esta aventura queremos matar a ese tipo sí o sí. Así que, Ender, por favor, ven con papá Shaggy. Ven con papá Shaggy. ¿Por qué te escondes? A ver. Ven con papá Shaggy. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hijo mío? Por favor. Ajá, ya te vi. Ya te vi. Hijo mío. Pero, ¿por qué corres, weón? Es un maricón. ¿A dónde está? El mapa no lo, no lo, uh. Ya, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi. No lo, no lo lograba ver. Dije, ¿dónde está este tipo? Entonces, este tipo es un gay. Y nos soltó la perla querida. Ok, voy a entrar y voy a guardar eso. Esa perra nos va a servir, definitivamente. Y las monedas igual nos van a servir. Esas monedas no van ahí, esas monedas van ahí. Ah, pero ya tengo un stock muy grande, creo, de cosas. Así que eso lo voy a guardar ahí. Y aquí voy a guardar, no. Aquí voy a guardar las otras monedas. Y, ok, madera. Madera, ¿de dónde salió madera? No, no sé dónde salió la madera, la verdad. Pero bueno. Vámonos, vámonos. Eso fue raro, ¿verdad? Porque la madera la guardamos. Me pegué con el palito del micrófono. Con el trípode. Y es raro eso de la madera, ¿no? Ven acá, ven acá, chicos, ven acá. Explota, ven. Eso mismo. Con tal de que explote lejos de... De nuestra huerto. En una araña, genial. Dos arañas, genial. Esos nos van a dar los strings que tanto queríamos buscar antes para la maleta. Para el bolso, mejor dicho, ¿no? Y tenemos un slime y tenemos un suicida alganistani. Ojo, no quiero ofender a nadie con eso, ¿eh? Solamente es una bromita. Ok, esto sí está lleno de malacatosos. Este no es legendario, así que bueno. Es un poco más fácil. Pero claro, no... Nosotros queríamos llegar allá y tener harto espacio, ¿no? Pero ya partimos con... Sacando... Sacando cosas y... No sé, la verdad que es... El agujero es bien grande, entonces yo no sé si... Si vamos a sacar mucho, la verdad. Vamos a tratar de gastarnos esta pistola. Ya no está atacando. Solo rompe bloques, pero tampoco se rompe. Fíjense que raro. Pareciera que ya quedó inútil. O sea... Solo sirve para... Solo sirve para... Para romper bloques, ¿no? Pareciera que sí. Miren, si sirve para romper bloques, igual me sirve. En serio. Me he olvidado... O sea, me he olvidado de las herramientas. Eh... Y de hecho, podríamos probarla con a lo mejor este bloque que está acá. Oh... Motherfucker... Iron Gravel... Motherfucker... Motherfucker, motherfucker... Ok. ¡Eso es genial! Eso era inrompible, ¿se acuerdan? Eso sí que era inrompible. Nosotros nunca pudimos romper eso. O sea que... Esta pistolita parece que no se acaba. Y rompe todos estos bloques. Eh... Que nunca se me ocurrió. Yo como que dije, no la voy a gastar. Y miren esto. Hemos sacado estos bloques, ¿ah? Muy interesante. Muy, muy interesante. Ya no hace daño a monstruos. Pero... No quiere decirte que no haga daño. Eso es muy bueno. Entonces rompe, claro, rompe tierra. O lo que sea, la verdad. Porque fíjense que rompe muy rápido, o sea... Entonces aquí viene otro Ender. O tal vez está abajo, en la cueva, tal vez. Sí, debe estar en la cueva. Porque me lo muestra acá. Ah, no, acá está. Y ya sabemos que muchas veces... ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿En serio? ¿Qué fue eso? O sea... ¿Cómo me...? Ah, me pude arrotar las armaduras que tenía. Tal vez... Tal vez me pude arrotar las armaduras que tenía. O sea, me pegó un golpe. O dos. Fíjense que curioso esto, ¿no? Ah, puedo sacarlo sin necesidad de cortarlo. Ok. Bueno. Vamos a plantar igual. Porque... Replantemos, ¿no? Entonces vamos a replantar. Bueno. Entonces vamos a seguir de nuevo a buscar el cuerpo. La verdad es que tenemos la tumba ahí. Pero es raro que me haya pegado dos golpes y me haya matado. Probablemente porque mi armadura estaba dañada. Pero claro. No quiero perder lo que tenía. Porque obviamente esa arma es muy buena. Y obviamente... Teníamos una mochila y teníamos un set listo para hacer un cambio de set. Entonces estamos acá emocionados. Cerca, la verdad. No estamos tan lejos. Con tal de que no esté el Ender, todo está bien. Y si es que está hay que correr. Porque claro, si con armadura me hizo eso. No sé si tenía armadura. Estoy un poco dudoso. Pero ya es de tía. Así que debería no estar. No, no, no está. No, no está. Entonces fíjense que curioso. No, ese es el Dungeon. Yo no morí ahí. Yo morí acá. Aquí estoy. ¡Vertel! Uh! Ok. Entonces ahora sí. Vamos un poco a ordenar esto. Claro, efectivamente. Claro, efectivamente. Mi armadura no es que me proteja mucho, la verdad. No es que se da la mejor armadura. Sí, yo creo que voy a mover esto un poco, la verdad. ¿Por qué? Algo así. Gira como estaba, yo creo. Me voy a acabar eso y... Me voy a acabar esto. No. Eso ahí. Eso ahí, ya. Bueno, entonces tenemos... La armadura ya casi destrozada, la verdad. No sé qué puedo haber sido lo que me mató. O sea, ¿por qué me mató, la verdad? No. Estoy un poco ahí con... Con el pensamiento un poco... Nublado, la verdad. Entonces... Nosotros rompimos... Un bloque. Legendario, bueno, esto es lo legendario, ¿no? Entonces vamos a bajar. No quiero sacar mucho, a ver. Vamos a sacar esto. Fíjense lo rápido que rompe esta mierda. Rompe rapidísimo, chicos. Sí, la verdad que... La verdad que sí conviene, ¿no? Sí conviene. Bueno, esta es una herramienta legendaria increíble. Te hace la vida muy simple, la verdad, ¿no? Como que en un segundo... ¡Pum! Sacas todo. Fíjense los bloques como salen. Los bloques salen como si fuera papel higiénico. O sea... Creo que la comparación no es la mejor. Pero... Pareciera así. O sea, como cuando rompe su papel higiénico... Se rompe súper rápido. Así que... Más o menos me entienden a lo que voy, ¿no? Y no se acaba. O sea, esta arma no se rompe. Pareciera. No quiero cantar victoria todavía. Porque... No podemos cantar victoria. Pero... Bueno... Hay que seguir utilizándola, ¿no? Si no las dieron... ¿Por qué no utilizarla? Entonces queremos... Hacerlo de la forma más... Más bonita posible, yo diría, ¿no? O sea... Tratar de generar unas escaleras y todo el tema, ¿no? O sea... Estoy usando el arma, pero creo que no se rompe. Así que... No me importa mucho que no haga daño. La verdad... No sé. No me interesa porque... Puedo romper lo que me da la gana romper. Entonces... Vamos a poner... Probablemente una antorcha ahí. Y utilizar nuestra arma para... Amoldar esto un poco, ¿no? Entonces vamos a sacar eso... Entonces... Fíjense que rápido y fácil es esto, ¿no? Es un arma láser esto. Y tiene un largo alcance, así que... Mejor aún. No, ya con esto no vamos a hacer la América, yo creo, ¿no? Pero ya, chicos, estamos con el tiempo, lamentablemente. Ustedes saben que me encanta grabar y... Vamos a seguir grabando definitivamente. Pero ya con esta herramienta cambia mucho la cosa, o sea... Así que voy a decir el mismo discurso de siempre. Que ya saben cuál es. Pero... Para la gente que me ve, ¿no? Que ya sabe cuál es. Pero la gente que no me ve, a lo mejor... Y me está viendo recién... Probablemente no sabe cuál es el discurso que doy siempre. Así que igual lo voy a decir. Siempre lo voy a decir. Porque obviamente me importa que ustedes sepan... Que son importantes para mí. Y que... A pesar de que soy un canal pequeño... Nunca voy a cambiar como persona. Ni tampoco voy a abandonar mis... Raíces. O sea, siempre voy a ser el mismo. Mucha gente dice eso y no lo cumple. Pero yo soy diferente. Así que bueno. Ya saben, chicos. Suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video. Y si ya saben que si les encanta el canal. Si realmente piensan que Shaggy... Hace muy buen contenido. Les agradecería muchísimo si comparten el canal. Sería para mí realmente un honor. Realmente un honor. Fíjense que acabamos de sacar algo... Parece que rarito. Sería un honor para mí que ustedes compartan el canal. Y me ayuden a crecer. Esto es parte de todos. Esto no es parte solamente mía. El apoyo es de todos ustedes. Y yo, como siempre lo digo... Estoy eternamente agradecido a ustedes. Si no fuera por ustedes. Esto no sería posible. Como siempre lo digo. Y por eso es que lo comento. Porque para mí sí es importante que sepan que ustedes son muy importantes para el canal. Y eso chicos. Ya saben. Si quieren compartan el canal. Si creen que realmente lo merezco. Si creen que realmente el canal se merece ser compartido. Esto no es una obligación. Esto es simplemente si ustedes lo desean. Y si creen que realmente soy una persona que graba buenos videos. Y ustedes disfrutan viéndolos. Eso es lo importante. Lo importante es disfrutar viendo lo que uno hace. Más allá de todo. Así que eso chicos. Eso va a ser por el día de hoy. La verdad que me gustaría seguir grabando. Pero ya saben que... El tiempo también es un poco limitado. En el tema de que... Tampoco puedo hacer videos de una hora. Porque sería muchísimo tiempo. Y ustedes probablemente... No se quedarían viendo el video 100%. Como ya ha pasado muchas veces con otros videos que he grabado. Y que probablemente... No es que ustedes no quieran verlo. Pero tal vez sea mucho tiempo. Así que eso chicos. Ya los veo pronto. Cuídense. Gracias por verme. Se los vuelvo a agradecer. Y espero que me sigan apoyando. Como siempre. Como todo lo que han hecho por mí. Y eso chicos. Ya los veo pronto. Con esta arma increíble. Que realmente te hace la vida. Pero... Sencilla. Sencilla es poco yo creo. Así que eso. Ya los veo pronto. Nuevamente me despido. Estoy un poco pegado con esta arma. La verdad que es una muy buena arma. Y eso chicos. Cuídense.